Creación de mapas conceptuales con CMAP Tools Ejecutamos CMAP Tools Hacer clic en Archivo y después en Nuevo CMAP Para iniciar, haga doble clic en el fondo blanco Para escribir texto dentro del recuadro, haga doble clic sobre él Escriba el concepto dentro del recuadro Hacer clic fuera del recuadro Si desea mover el recuadro, haga clic sostenido y colóquelo en el lugar adecuado Para crear una relación de conceptos, haga clic una sola vez para escoger el recuadro Aparecerá un pequeño cuadro arriba De clic sobre él, aparecerá una flecha Arrastrela a donde desee Hacer clic para colocar la flecha en la ubicación seleccionada Hacer doble clic en los recuadros para colocar texto Para crear más relaciones entre conceptos, volver a realizar los pasos anteriores Pueden mover o reubicar los recuadros Haciendo clic sostenido y arrastrando la ubicación seleccionada Puede crear relaciones conector concepto También puede crear relaciones concepto conector Puede crear todas las relaciones que considere necesarias Puede borrar escogiendo el recuadro o conjunto de recuadros Y utilizando las teclas suprimir Recuerde que en un mapa conceptual las relaciones entre conceptos O sea, a través de un conector Pueden mover el otro medio cuadro Y utilizando el recuadro o conjunto de recuadros Puede configurar los recuadros al estilo QC, tipo y tamaño de letra, color de letra, etc. Para guardar un mapa conceptual, para volverlo a editar, haga clic en archivo y en guardar Cmap. Coloque un nombre para identificarlo. Para editar el mapa cuantas veces quiera, aparecerá cada vez en la ventana de inicio del programa. Si desea guardarlo para colocarlo en un documento Word, haga clic en archivo y después en exportar Cmap.com. Haga clic en la opción imagen. Elija la ubicación donde guardará el archivo y guarde el archivo como tipo JPEG. Guarda el archivo. El documento aparecerá en la ubicación guardada. Puede colocarlo en un documento Word copiando el archivo. Pegue el archivo en Word. Podrá modificarlo a su gusto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.